Se va a poner anarquista este pinche pedo. Bienvenido, ¿cómo están? Y ya de hoy vamos a ver a Fernández Noroña con el escorpión dorado. Eso, me gusta lo de anarquista. Leandro Valle tiraron el convento, yo vivo en esta vecindad, era el convento de Santo Domingo, y esta fuente es del siglo XVII, estaba allá en la plaza de Santo Domingo y la trajeron acá. Esta madre, o sea, no es calle. No, no es una cerrada, cabrón. No, no es distinción. Es una placita, se llama, no se llama Plaza de Santo Domingo, yo le digo Plaza de Santo Domingo, no me acuerdo qué nombre tiene, cabrón. Esa es la que compran allá. Aquí, aquí a un lado, cabrón, ahí te puedes hacer doctor, ahí te puedes ser doctor, cabrón, como Grawe de la UNAM, tu título. También puede estar en la Suprema Corte, me han dicho y todo. Eso estaría a toda madre, nos iría mejor que con Norma Piña, cabrón. Señoras y señores, Fernández Noroña está en la década de escorpión dorado. Aquí estamos, aquí estamos. Don Gerardo Fernández Noroña, suavecito. Me puedes decir don Noroña, como decía un becero, cabrón, porque todo el mundo me conoce por Noroña. Sí, suavecito. Don Noroña, cabrón, aunque te cueste más trabajo. Una entrevista al corte de, bueno, ya saben cómo es el escorpión dorado. Así que comenzamos con este video. Yo soy Carlos y gracias al escorpión, comenzamos. Voy a ser el relevo del compañero presidente y voy a ser, cabrón, les voy a ganar. Me andan subestimando porque subestiman al pueblo. Piensan que el compañero presidente va a decidir, pero va a decidir la gente y les voy a ganar. Cualquiera que entrevistes te va a decir que va a ganar. Pues claro. Pero yo siento bien las cosas abajo. Y sí, sí quiero, sí quiero. Uy, que no me lo han diseñado porque se la pega todo. Entonces, sí, entonces, fíjate que todos somos pueblo, pero yo estoy más cercano a la gente. Me dicen, no tienes experiencia, que no sé qué, pero nadie está tan cercano a la gente como yo, hombre. A ellos les falta carisma, les falta la cercanía con la gente. Andan acá en la cópula, les digo yo, la cópula es hacer el amor. Vienen meses muy cabrones, pero bien, yo estoy bien. A ver, porque luego hay pedo, déjame ver si tienes el perfil. Hijo de padre y madre mexicanos, de abuelos mexicanos, mexicanos, pero hasta la... Todo, todo, ok. 63, cabrón. ¿Tienes como de 35 y más 35? Eso, exacto. ¡Ah! No, eso será para la corte, cabrón. Para ser presidente no necesitas ningún título. ¡Ah, cualquier pendejo puede ser presidente! Pues ahí está Peña. ¡Ah! O sea, este... ¡Ah, Max, no se va! O esa hueca de Fox, cabrón, no, imagínate. Sí, claro, que cualquier pendejo. Ahora cambió. Ahora el compañero presidente puso la barrera muy alta. ¡Ah, sí! ¡Ahora sí! ¡Y López Obrador de mi corazón! Así es, cabrón. ¿Ese qué estudió? Él es licenciado en ciencias políticas y de la UNAM. Yo soy sociólogo del área política de la UAM. ¡Ah, tienes sociólogo! O sea, ¿tí también estudiaste? Yo sí estudié en la UAM. ¿Es que no los de la izquierda no estudian, nada más son pederos? No, no solo estudié, sino tengo una formación marxista cabronamente sólida, académica. Fíjate que ese es un don que me dio la vida, el de la palabra. Claro, leer te ayuda, leer te da herramientas, pero sí, sí, sí te da un sentido crítico. Tengo una formación muy sólida. Tengo 40 años, ya deberían jubilarme, cabrón, la derecha quisiera. Yo me acuerdo cuando traías tus pinches griñas así como las... Exacto, exacto, una coleta. Yo he pasado por muchas etapas, fíjate, cuando los deudores de la banca yo protestaba de traje. Y luego, durante como siete años, me dejé el cabello largo y una coleta. Y luego me la corté porque, mira, me empecé a quedar calvo, hay que hablar, cabrón. Si te empezó a salir el chicle de la paleta. Yo no, yo dije, no, no, ya, hay muerte. Protestando. En la lucha social siempre. En la lucha social. Y no importa que no hayas tenido un cargo político. Exacto. Por mucho tiempo, de hecho, no tuviste cargos políticos. De hecho, la mayor parte de mi vida no tuve cargos. He sido... Con esta es la tercera vez que soy diputado. ¿Qué pasó, carajo? ¿Qué pasó? ¿Se la fue? ¿Por qué vengo? ¿Por qué vengo? No saben estos cabrones. ¿Por qué van a votar ustedes? Ya valió madre. No, no sé. ¡Ay! Ahí está. ¿Cómo va esto? Acá, acá. ¿El trabajo? ¿De dónde? ¿Tú sí reconoces a qué? Claro. ¿Quién es? En Noronha. ¡Ah! ¡Ya! ¿Ese te vas a ir? Es Claudia. ¿Ah, es tu candidato? Sí, sí, espérate, 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 cabrón. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Chida la banda, huevos. Chida la banda. Bueno, dos a uno, cabrón. Ya me salvé. Ya me estaba preocupando. Dije, ya valí madre. De veras, este cabrón va a ser nuestro candidato. Como dijeron por ahí, un filósofo, yo tengo otros datos. Pues yo también tengo otros datos. Y son estos. De poca madre, ¿no? Pues ese, ese. Lili Tellez también dijo que es Claudia. Está claro que la favorita es Claudia. Y ahora, ¿tú qué dices que es la consentida? No, es evidente que el compañero presidente tiene su corazoncito. Súbela esta chingadera. O sea, me despeino los tres. Acá está. No, somos el PRI. ¡Ah, la verdad! Compañero presidente y Morena establecieron que es una encuesta. Yo creo que debería haber votación abierta. Digo que no tengamos miedo al pueblo, como él dice. Y que se elija por voto universal. ¿Quién defiende más los derechos de las mujeres? Pues una mujer, cabrón. Ya le regalaste dos puntos a mi compañera y amiga Claudia. ¿A quién debe ser el candidato a la presidencia, al movimiento? ¿Cómo se va sola? ¿Quién trae la firma hoy? Hoy, de Fernández Noruña. Gerardo Fernández Noruña. Que además estuvo en tendencia, lleva como una semana en tendencia en redes sociales. Para toda aquella gente que todavía tiene duda de quién es el preferido del pueblo, bueno, pues aquí lo estamos viendo simplemente. Como dijeron por ahí a un filósofo, yo tengo otros datos. A ver. A ver. ¿Qué pedo? Andrés Manuel sacó las corcholotas. Adán Augusto, Monreal, Sheinbaum, Ebrard, se chingó. No, efectivamente. Yo no estaba en el radar del compañero presidente. Y yo creo que él vio las mediciones. Porque a mí me decían, oye, ¿no te ha nombrado el presidente? Y yo le decía, pues por más que busco en la constitución, no están los requisitos, cabrón. ¿Qué? Que me tenga que nombrar para aspirar. Y luego... Mira, Tina Turner. Eso. No, no, no. Sí, qué furió, cabrón, qué fuerte, 83 años. Grande Tina Turner, qué chingona. Vi una vaca paqueada a la derecha, vi una obra de teatro en Broadway. No, mamá, me expliqué. Tina, Tina, cabrón. Buenísima, buenísima, cabrón. Ya me mencionó. Exacto, ya estoy. Pero luego ya explícitamente me mencionó, ¿no? Entonces ahí estoy. Pero que te explícitamente, no te ha dicho nada. ¿Cómo no? Dos veces. ¿Cómo se llama? Loroña. Yo lo veía, yo te veía así como, como lagrimitas en los ojos. No. Porque yo me acuerdo que lo has defendido con uñas y dientes. Con todo, con todo. Desde las épocas del desafuero, octa de poca madre, ¿no? Pues sería injusto, digamos, pero de todos modos voy. Ajá. Porque ahora sí que yo ya decidí que quiero ser el relevo y la gente está respaldando cabrón. ¡Loroña el pueblo! Fíjate, acabo de estar en Los Ángeles, te lo presumo. Un eventazo, hermano. La gente, pero cálida, en serio. No, 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 muy bien. Que ya votan también los mexicanos allá. Ya votan también, pero tienen que hacer, este, jugar el palo en cebado, hombre. Es muy difícil. Ajá. Van a los consulados, no les dan la matrícula consular. No les llega la credencial del derecho. Es un desmadre, hermano. Y voy a ser el candidato del PT. No, no, no. Yo ya dije que si no logro la candidatura a la presidencia, me voy a la venta. Vendo libros. Vendía yo libros afuera de mi casa. ¿Y te vas a vender? Después, no, libros. Después de que quedé fuera de la jefatura de gobierno en 2012, que quise ser, me puse a vender libros ahí donde llegaste por mí. Ahí ponía arriba una mesita y ahí vendí libros durante chingo de años. Oye, entonces, si el PT dijera, a ver, yo, vete. Vete pa' acá, nosotros te cobijamos. No, el PT, yo soy su propuesta. Ajá. Pero no, la unidad es muy importante. Oh, que él te dijera, regrésate a tus inicios aquí en el PRD. No, pinche PRD, eso. PRD apoyando al PRI y al PAN, cabrón. Yo les digo que el PRI están. Esa es una mamada. Hacían el amor en lo oscurito. Ya se casaron por la iglesia y por el civil. Y el PRD les levanta la cola del vestido de novia. No, está cabrón. No, 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 nada con ellos, nada. Fíjate. Gracias por haber estado aquí. Y bueno, te deseo lo mejor. Gracias a Desculpión Dorado. Esto fue Noronía. Realmente un video increíble. ¿Quieres verlo completo? Vea su canal. Está de poca madre, ¿no? Pues. Los veo en el siguiente video después. Gracias a todos. Júense. Bye, bye. 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 Bye.